Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Coincidirán conmigo en que es muy desagradable abrir el cesto de la basura o el cubo de la basura y que se desprendan olores desagradables de este. Entonces precisamente para ese tipo de situaciones les traigo hoy un tip muy bueno, muy efectivo y muy económico para evitar que se desprendan mal los olores del cesto de la basura. Así que si quieren ver de qué se trata, continúen viendo este video. Antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita que se encuentra justo enseguida del botón suscribirse, para que de esta manera puedas recibir la notificación de cada vez que suba un nuevo video. Para este tip vamos a necesitar 4 cucharadas de bicarbonato de sodio y la ralladura de un limón. Bueno, entonces primero que todo debemos de tener el cubo de basura limpio para que este tip pueda funcionar. Está completamente limpio y seco. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a espolvorear el bicarbonato de sodio por todo el fondo y luego vamos a añadir la ralladura de limón. También se la vamos a espolvorear. La ralladura de limón lo que va a hacer es que le va a dar un olor muy agradable cada vez que abramos el cubo de basura y va a evitar que se generen malos olores. Listo. Ya cuando tengamos esto así, simplemente le vamos a poner la bolsa de basura y listo. Así es como podemos evitar que se generen malos olores en el cubo de basura. Así de fácil es entonces evitar que se desprendan malos olores del cubo de la basura. Este procedimiento debemos hacerlo por lo menos una vez cada semana para de esta manera mantener el efecto y que la basura pues no desprenda ese olor desagradable. Espero que les sea de mucha utilidad este tip, que lo pongan en práctica y que si piensan que puede serle de utilidad a otras personas también lo compartan y me regalan un me gusta por supuesto. No olviden también dejarme en sus comentarios ya que para mí son muy importantes. No siendo más por el momento entonces amigos, este fue todo el video por el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.